Jóvenes espirituanos tienden sus manos a la producción de alimentos en el organopónico Celia Sánchez Manduley de la ciudad de Santa Espíritus. Retiran maleza de canteros en la más grande unidad de este tipo en la capital provincial y así colaboran con el resto de trabajadores para aumentar la disponibilidad de productos agrícolas en el contexto de la pandemia del COVID-19. Salimos desde las oficinas para incorporarnos al campo por la situación que hoy tiene el país, ya que no podemos estar en los centros de aislamiento, estamos aquí. Estos canteros fueron los canteros que trabajamos el 4 de abril, que le estamos quitando la maleza para sembrar lo que es hortaliza, lechuga, tomate. En el resto de la provincia se han organizado brigadas formadas entre 8 y 20 jóvenes, los cuales participan en diferentes frentes económicos y sociales, principalmente en la agricultura. Nosotros en la provincia tenemos en cada municipio al menos una brigada compuesta por jóvenes trabajadores que estamos aportando a la economía del país en estos momentos por el cual está pasando Cuba. Con la participación de los jóvenes en esas brigadas realizamos trabajos voluntarios en la agricultura, en la guataquea de yuca, de plátano, en los organopónicos y lo que haga falta. Fue un trabajo de Carlos Miguel Rodríguez Ramos para el Noticiario en Marcha.